novena san juan evangelista jesús te pido me ayudes a crecer en la confianza día 7 por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén acto de contribución señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser vos quien soy y porque osamos sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haberos ofendido propongo firmemente nunca más pecar apartarme de todas las ocasiones de ofenderos confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta oración preparatoria para todos los días señor jesús que notiste como mandamiento nuevo el amor te pedimos que ejemplo de san juan evangelista tu discípulo amado te amemos sin temor incondicionalmente aun cuando por ser tus discípulos el mundo nos persigue y condenes te lo pedimos a ti que reina por los siglos de los siglos séptimo día tanto amó dios al mundo que dio a su hijo único para que todo el que crea en él no perezca sino que tenga vida eterna porque dios no ha venido a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo se salve por él juan 3 16 17 jesús te pido me ayudes a crecer en la confianza en esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante él en caso de que nos condene nuestra conciencia pues dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo primera carta de juan 3 19 20 juan tú que nos dice que dios es amor intercede ante jesús para que hacemos la petición oración salmo 34 bendigo al señor en todo momento su alabanza está siempre mi boca mi ser se gloría en el señor que los humildes lo oigan y se alegren engrandezcan conmigo el señor ensalcemos juntos su nombre busqué al señor y él me respondió me libró de todos mis temores miren hacia él quedarán radiante y la vergüenza no cubrirá su rostro cuando el humilde invoca al señor él lo escucha y lo salva de todas sus angustias padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén y y y y y